Se ponen firmes, ¿no? Por ahí todo me... Entonces así es... Y entonces... Había que frotarle, porque sí lo pidieron. O sea, que te pegaras mucho y... Fuerte, fuerte, le cerró un fuerte. Lo cortaron, se paró y se fue a encerrar a llorar. Acabamos de ver imágenes del programa Confesiones de Novela. Conducido por Juan Manuel Cortés, a quien todos conocemos reggaete bien. Y quien es mi próximo invitado en el día de hoy. Él, en innumerables ocasiones, compartió conmigo los bombazos y exclusivas. Y muchos dimes y diretes de los famosos Adelante Juan Manuel. Ven a chismear. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido a tu casa. Muy orgulloso. Orgulloso, no sabes qué orgulloso y qué feliz, porque yo te quiero contar algo. Yo soy muy de pensar en la ley de la atracción. Lo que está en tu pensamiento permanentemente es lo que se hace de la realidad alrededor tuyo. Y yo tenía esto de hacer un programa en la cabeza desde hace mucho, mucho tiempo. Y mi mayor inspiración eras tú. O bueno, sigue siendo. Porque... Nunca me lo dijiste. Te lo dije un día con un tequila, pero se te olvidó después de los bombazos y exclusivas que hacíamos. Pero mi inspiración, porque tú también fuiste directora de revista, directora de TV y novelas. Yo acabo de salir de TV y novelas después de siete años. ¿Qué pasó ahí? Me dijeron mis jefes o mis exjefes de la editorial Televisa, tienes que elegir. O te quedas aquí haciendo la revista o te vas a hacer tu programa en Telemundo. Y para mí pues no fue difícil responder, porque como te digo, este es el paso que yo quería dar. Dar el paso del mundo editorial al mundo de la televisión no es fácil, pero tú me inspiraste. Tú te has metido en muchos problemas en los años que llevas de periodista de farándula. Por eso de tuyo, el tesón de ir al final del chisme. Por ejemplo, Kashuagi, Kashuagi, Kawashi. ¿Se acuerdan de Kawashi? ¿Lo amenazó que le iba a dar un trompón? ¿O te lo dio? Me lo dio. Que se está fuerte el hombre. Me lo dio, pero sí, yo me metí en muchos problemas. La verdad que eso me ha enseñado mucho. Yo me metí en problemas muchos con Miurka, por ejemplo. Y hoy en día ella es una amiga. Y eso también me gusta mucho de ti, que tú siempre entrevistas a la gente, le sacas las verdades y todos te quieren. Yo he decidido irme por esa vía. Es decir, encontrar las noticias que la gente quiere saber porque pues todos... Ah, ¿nos gusta el chisme o no? Exacto. Pero nos gusta... Yo prefiero... Podemos conseguir el chisme o la gran exclusiva sin necesidad de pelear con nadie y eso es lo que yo... Por eso ahora prefiero que los artistas me digan de su boca las verdades que sucedieron detrás de cámaras en las novelas y no decir alguien me contó. Es preferible que lo digan de su boca. De eso se trata con versiones de novela. Me encanta que casualmente tu programa le abre al mío. Y como tienes buenos ratings, pues me lo dejas a mí. ¡Bravo! Yo no sé si tú recuerdas... No sé si tú recuerdas que hace como un año o no sé cuándo sucedió lo de tu salida de Univision. Un año. Tú y yo hablamos por teléfono y yo me quedé pensando. Yo dije, o sea, ¿dónde va a estar Cristina? Seguro que va a ir a Telemundo y en qué horario la pueden poner. Si entre semana no hay programas de una hora semanales, quiero decir, entre lunes a viernes, la van a poner seguro el domingo en la noche. Y yo dije, yo visualicé, yo te dije, tú y yo vamos a terminar de vecinos de horario. ¿Y estamos? Y estamos. Para que veas. Tengo mis notas que fue tanto el lío que tú armaste con los artistas que un día fueron 30 artistas a quejarse de ti a Televisa. ¡Qué hombre más importante! Mira, yo de verdad, no fueron 30, fueron como 50. ¡Wow! Encabezados por Eduardo Yañez, Daniela Romo, mucha gente muy pesada en esta empresa en la que yo trabajé 7 años. ¿Y de qué se quejaban? ¿Se quejaban? Ellos, cuando yo recién llegué a México a hacer la revista TV y novelas, yo llevaba ya un tiempo dirigiéndola en Estados Unidos. Ese tiempo que yo la dirigí aquí, yo publicaba muchas historias, siempre basados en lo que nos contaban fuentes confiables o en pruebas o en fotos, pero no tenía el mismo efecto en los famosos porque los famosos, la mayoría no estaban aquí, estaban en México, de los que hablábamos en la revista. Cuando yo llegué a México y comencé a publicar noticias, inmediatamente todos los famosos saltaron y se molestaron de que la revista de casa revelara ciertas verdades de ellos. Yo con el tiempo fui entendiendo eso y eso me enseñó mucho. Después de que te dieron en mi cabeza tantas personas y tan pesadas, porque cuando Eduardo Yañez la pidió, estaba haciendo Destilando Amor, que era la novela número uno y un fenómeno en rating, y él estaba renovando contrato. Entonces me llaman y me dicen, oye, me estás dañando la renovación del contrato. Igual me pasó con William Levy. Estaba renovando contrato en la otra empresa y me llaman y me dicen, él está harto de que le publiques todas las deudas que tiene según la Corte de Miami o las supuestas infidelidades que le ha cometido durante el estudio. ¿Vieron cómo se cuida ahora? Ahora dice, supuestas. Bueno, en fin, siempre me llamaban y me decían, ten cuidado con William, no hables mucho de él por ahora. A los dos meses ya podía volver a publicar las informaciones de él. Pero cuando yo terminé de hacer la revista en México, yo le dije, yo quería hacer las pases con la gente con la que me había peleado, y uno de ellos fue Eduardo Yañez, quien muy noblemente, porque él estaba bien molesto conmigo, había dicho que iba a ir a golpearme, que el día que me viera me golpearía. La primera vez que yo lo vi en la boda de Mara Patricia Castañeda, comenzamos a hablar y él no sabía quién era yo, y yo, muy amable, tal, y le digo, Eduardo, yo quería hablar contigo hace rato. Y le dije quién era yo. Y Eduardo se quedó... ¿Qué se contuvo? Verde. Se contuvo, hizo así como la cara de, te quiero dar un golpe, pero no debo. Pasaron algunos meses, yo le seguí insistiendo, y finalmente, mi última entrevista, en TV y Novelas México fue con él, nos dimos un abrazo, súper amable, y pues hicimos las pases. El programa que estamos haciendo, que de repente los famosos comienzan a contar todos los dramas de la vida real que hay detrás de cámaras, la gente no se imagina que dos protagonistas de novela que se besan en cámara y que son... se aman, pero con esa química impresionante, salen del set y de repente no se hablan, se odian, se hacen la vida imposible. Eso es la mayoría del tiempo. Sí. Las broncas en las novelas son espantosas. Los dramas de la vida real, yo siempre digo, en las novelas, son más intensos y más apasionantes que los propios dramas de ficción. Bueno, pues otra vez, gracias por venir hoy y para que sepas que a ti te debo el estar aquí y que ni siquiera te lo sospechabas. Y a ti te debo el estar aquí. Bueno, pues mira, se sacaron la lotería dos veces. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Estás haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Cuando me necesites me avises. Y vamos a regresar con otro personaje muy querido por todos, quien también, un buen día, desapareció de las pantallas, pero no de los corazones de la gente. Volvemos con Fernando Aráez. ¿Y qué haces? Digo, pues no supiste que me convertí en el rey de los corridos. Dice, ¿cómo? Ahora la música regional mexicana. No, hombre, me corrieron. De más adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.